Es la entrada sur de Ciudad Obregón. Los trabajos en dicha zona sobre la México 15 presentan retrasos, los cuales provocan que los comercios establecidos a un costado de la carretera internacional padezcan la situación. Desde el punto conocido como la entrada a la colonia Miravalle, está la zona de trabajo, donde se han hecho las excavaciones necesarias, pero ya no se observan máquinas en ese punto. Algunos automovilistas circulan por la zona con el fin de evitar el tráfico que transita por el carril contrario y por donde en horas pico las filas de carro suelen llegar incluso pasar la entrada de la central de abastos. Cabe señalar que los empresarios en dicha zona han presentado reducciones en ventas. Además, ante el lento proceso, autoridades de Canaco han señalado que es tiempo necesario para que las acciones de la ruta internacional se culmine por el bien de la ciudadanía cajemense y las personas que en las próximas fechas decembrinas visitarán a sus familiares. Con imágenes y edición de Emanuel Ibracamontes, informo para las noticias. Alejandro Arrón.